Esta historia me la contó mi abuelo Sebastián del tiempo, que fue conductor de autobuses para una línea del sureste mexicano llamada Costa de Oro. Por allá de los años 90, mi abuelo tenía asignado una ruta de viaje que salía de la Ciudad de México con dirección al estado de Guerrero. Aquella salida la hacía a las 8 de la noche saliendo de la central camionera de México y duraba cerca de 7 horas hasta llegar a su destino. En una ocasión él iba a bordo de su unidad haciendo este recorrido, cuando ya estando a principio del estado de Guerrero. En una parte muy incomunicada y solitaria, el autobús empezó a tener fallos mecánicos y se apagó, dejando parados a él como a los pasajeros. Mi padre se bajó y revisó el motor, pero el desperfecto que tenía no lo podía arreglar al momento. Tenía que esperar por ayuda. Ante eso no le quedó de otra que regresar al autobús y esperar a que la otra unidad de la misma línea pasara, para que ésta la socorriera. El tiempo iba pasando y para entonces ya eran cerca de las 12 de la noche. Afuera estaba todo oscuro. Incluso se oscureció más cuando mi padre apagó el autobús por completo, y las pocas luces que éste tenía se apagaron también. Mientras esperaba dentro del autobús, él al igual que varios pasajeros escucharon la risa de unos niños. Aquello fue raro porque cerca no había señales de casas, pero las risas eran muy sonoras. Mi padre tomó una linterna que tenía al alcance y desde dentro del autobús iluminó hacia el exterior. Dice que casi al lado del camino, donde estaba el autobús parado, vio a tres niños jugando. Se trataban de tres infantes, todos vestidos con ropa de manta de color blanco, que corrían y daban vueltas de un lado a otro. Mi padre se preguntó quiénes serían esos niños y de dónde habrían salido. Ante la duda estaba por bajarse del autobús para preguntarles, pero en ese momento uno de los pasajeros lo sujetó del brazo y le dijo que no lo hiciera. Que esos niños de afuera no eran niños como tal. ¿Acaso no se le hace raro que haya niños jugando en medio del campo hasta ahora? Aquella pregunta, por más simple que fuera, era cierta. Eso tenía toda la pinta de ser algo malo. Mi padre desistió de la idea de bajar, pero aún así siguió iluminando a esos niños desde adentro del autobús. Varios de los pasajeros, al igual que él, veían a esos niños jugar y se los enchinaba la piel del susto. No está del todo seguro, pero dice que esos niños estuvieron jugando cerca de 30 minutos al lado del autobús. En ningún momento hicieron algo por entrar al camión o por interactuar con los pasajeros. Solo jugaban como si nada en medio de la noche de ese desolado lugar. Al paso de un poco más de tiempo, una luz empezó a iluminar a esos niños, quienes al verla corrieron hasta el interior del campo, perdiéndose en la oscuridad. Aquella luz era la luz de otro autobús. Este segundo autobús se paró al lado del autobús descompuesto y los auxilió para poder salir de ese problema. Mi padre le contó al otro chofer sobre los tres niños de manta que vio, siendo que este chofer le dijera que en esa parte donde estaban, era muy conocida porque suceden muchos accidentes debido a cosas que se ven en la carretera. Niños, ancianos, animales, que se atraviesan en plena carretera y al intentar esquivarlos, terminan accidentándose. Así que si vio a tres niños jugando, era muy posible que había visto aquellas almas que penan en esa carretera. Mi padre siempre me dijo que la carretera muchas veces tiene la macabra habilidad de convertir nuestros mayores miedos en algo posible. Mi padre se llama Cristian y fue chofer de tráiler por cerca de 20 años. Con el tiempo y debido a todas sus enseñanzas, yo también me convertí en chofer de unidades pesadas, pero mi caso fue en autobuses. Actualmente tengo 36 años y lo que te cuento me sucedió hace cuatro años atrás. En ese entonces trabajaba para una línea de autobuses poco conocida en el norte del país. La línea al ser de bajo costo no sea viajes directos, sino sea paradas en diferentes pueblos que vamos encontrando en el trayecto. Los caminos que recorrían ese entonces no eran carreteras bien pavimentadas y mucho menos autopistas. Los caminos en muchas ocasiones eran de terracería, ya que la línea de autobuses comunicaba principalmente el pueblo de la zona de Sonora. Mi historia en concreto ocurrió una noche cuando estaba haciendo un viaje de regreso de la ciudad de Sonora. Esa noche en particular no había mucho pasaje, porque no eran fechas importantes siendo que el autobús iba un total de cinco o seis pasajeros únicamente. El camino que recorría estaba en medio del campo abierto. Casi no hay árboles. Todo era una planicie solitaria y algo desértica, ya que es el clima que más predomina por esta región. Para la hora eran cerca de las nueve de la noche, y estaba dándome prisa porque faltaba una hora antes de que llegara al destino final. Iba muy tranquilo manejando cuando en un paradero que estaba a las orillas de un pueblo, vi que estaba un hombre esperando aquel autobús. Desde lejos vi como el foco de ese paradero, que estaba solitario en medio de la planicie, alumbró a ese hombre que tenía algo en la mano. Conforme me fue acercando vi que lo que tenía en la mano era un muñeco de madera, algo así como un títere, o más bien, un muñeco ventríloco de madera, pero que era de tamaño natural, casi de la misma altura que el hombre. Algo importante a destacar era que ese hombre vestía con un pantalón de mezclilla, unos tenis blancos y una camisa a cuadros, mientras que el muñeco vestía con un traje o un smoking de color negro. Ni siquiera había llegado hasta el paradero cuando sentí un miedo muy agudo. La razón de eso era porque los muñecos nunca me han gustado, en especial muñecos como títeres siempre me han dado mucho terror. Al llegar al paradero abrí la puerta y aquel hombre subió lentamente cargando aquel muñeco ventríloco. Cada paso lo hacía lento porque el tamaño de esa cosa lo hacía algo difícil. No quise prender la luz del autobús porque si lo hacía, quizás vería la cara de madera de ese muñeco y eso me daría mucho terror. El hombre pagó el pasaje y después caminó un par de lugares atrás para sentarse. Al no ver más pasajes cerré la puerta y renudé mi marcha, pero aún sentí algo de miedo por aquel muñeco que llevaba arriba. Al paso de 30 minutos ningún pasajero bajó. Muy a lo lejos ya se veían algunas luces del próximo pueblo. Ya faltaba menos para llegar a casa. En ese momento escuché la voz de aquel hombre que subió con el muñeco, quien dijo que bajaba a metros más adelante, pero adelante no había ningún paradero. El hombre dijo que no importaba, que ahí bajaba él. Le dije que esperara un poco, que buscara un lugar adecuado. Justo al frente había una planicie y fue ahí que me paré para que el señor con el muñeco bajara. Abre la puerta y casi al instante empecé a escuchar el ruido de pasos muy pesados que caminaban por el corredor del autobús. Los pasos eran lentos, torpes. Yo no prendí la luz del interior del autobús por el mismo motivo de la vez anterior. No quería ver aquel muñeco. A mi lado pasó el hombre y poco a poco fue descendiendo del autobús, pero cuando lo hizo. Cuando bajó por completo de él y la luz de afuera del autobús lo iluminaron, casi me da un infarto. La persona que bajó fue una que iba vestida con un traje de color negro, mientras que en su mano llevaba aquel muñeco pero. Ahora el muñeco estaba vestido con un pantalón de mezclilla, tenis blancos y una camisa a cuadros. Aquel hombre volvió a verme, y al verle la cara, éste tenía cara de madera. Era como si el hombre y el muñeco hubieran cambiado de posición. Ahora era el muñeco quien cargaba al hombre como si fuera un títero. Yo les juro que eso fue lo que vi, y como ellos dos cambiaron de posición. Al ver aquello cerré la puerta y me di un par de cachetadas en la cara para ver que no fuera un sueño. A día de hoy sigo sin poder asimilar lo que vi en la noche, pero la pregunta que nunca me había hecho es, ¿qué hacía un hombre con un muñeco ventríloco del tamaño natural en esa solitaria parada de autobuses? Creo que mi padre tenía razón. A veces la carretera te envía tus mayores miedos, en forma de sustos. Buenas noches Memo. La historia que te envío es algo que me ocurrió hace un par de años atrás, cuando iba en carretera junto a mi hermano mayor Reinaldo. Nosotros somos de Hermosillo Sonora en México, y casi nunca salimos de noche por cuestiones de seguridad, pues toda esta parte suele ser algo complicado. Pero hace dos años atrás, comazo de las nueve de la noche, nos avisaron que un familiar estaba delicado de salud. Había sufrido un accidente, así que teníamos que trasladarnos en ese momento hasta la ciudad de Obregón. Por la urgencia del asunto nos subimos al auto a eso de las diez de la noche para manejar hasta aquella otra ciudad. Mi hermano tomó el volante y ante la necesidad de llegar lo antes posible, pisó el acelerador a fondo. Así recorrimos gran parte del trayecto, pero, para nuestra desgracia, un poco más adelante, nos topamos justo detrás de un autobús de pasajeros. Intentamos rebasarlo, pero era complicado, ya que venían muchos vehículos del lado contrario. Ante el riesgo de un accidente, le dije a mi hermano que no se desesperara y que manejara con calma. El tiempo que teníamos lo aprovechamos para platicar acerca del asunto que íbamos a ver. Comentábamos sobre nuestro familiar y todos los posibles desenlaces. Entre esa plática, mi hermano, quien mantenía su mirada al frente, se quedó callado por un momento. Irónicamente cerró sus ojos como si enfocara algo con la mirada. Misma que sin despegar al frente, me dijo. Oye, estoy viendo mal o arriba de ese autobús está una persona. Yo dirigí mi mirada hacia el techo de aquel autobús, y así como lo dijo mi hermano, parecía que arriba de él estaba alguien parado. Eso era algo como una silueta de un hombre muy alto y delgado, que estaba parado justo arriba del techo del autobús. Mi hermano, en un afán de ver mejor, encendió las luces altas, y fue justo en ese momento que éstas iluminaron mejor a aquel hombre. Sin embargo, este hombre no se veía como uno común y corriente, pues no tenía ropa. Estaba completamente desnudo. Su piel estaba cubierta de pelo, y en su espalda resaltaban dos protuberancias muy similares a alas, pero de un tamaño chico. Aquel ser se movía erraticamente de un lado a otro. Parecía desesperado, pues por lo que veíamos, tenía la intención de abrir el techo del autobús. Mi hermano y yo nos quedamos congelados al ver eso, pues no dábamos crédito alguno de qué diablos pasaba. Nuestra primera reacción fue preguntarnos si acaso los pasajeros de dentro del autobús estaban al pendiente de que algo quería meterse a su unidad. Con la mirada clavada sobre aquel ser, nos quedamos enviciados. Incluso mi hermano se salió un par de veces de su carril. De pronto eso, esa cosa que estaba arriba vio hacia nosotros. Clavó su mirada seca y fría en nuestro auto. Rápido le dije a mi hermano que apagara las luces altas. Y así lo hizo. Incluso nos detuvimos en seco para evitar que eso de arriba del autobús nos quisiera hacer algo. Con cuidado nos orillamos sobre un descanso y permanecimos parados por más de 20 minutos, dejando que el autobús avanzara con eso arriba. No estoy seguro de qué pudo ser lo que vimos. Pero por este lado del país se sabe mucho de nahuales y brujas que habitan en todas las planicias de esta carretera. Y quizá lo que vimos fue una de esas cosas. O fue algo peor. Muy buenas noches querida comunidad de Cuenta Historias. El relato que te comparto le pasó a tío Alfredo hace un par de meses apenas y quiero compartirla con todos ustedes. Mi tío es chofer de autobús para una línea que opera en el sureste de México, en especial en el estado de Puebla. Esta línea se llama Vía y es una línea que trabaja como servicio de segunda clase o clase económica. Con esto me refiero a que en sus viajes hace paradas en diferentes lugares del trayecto, donde sube y baja pasaje. En palabras simples, no es un viaje directo. En todos sus años como chofer, mi tío ha visto un par de cosas poco explicables. Sin embargo, esta, dice él, es la única que no sabe exactamente qué fue lo que subió a su camión. Su relato en concreto sucedió hace dos meses atrás apenas. Cuenta que una noche venía manejando con dirección a la ciudad de Puebla. Eran cerca de las ocho de la noche cuando transitaba por la carretera que estaba poco transitada, ya que era un día entre semana y casi no viajaba gente. Además que su ruta no era una turística, con lo cual poca gente viajaba, solo estudiantes, comerciantes y algunas otras personas que iban a ver a sus familiares por aquellos pueblos. Mientras manejaba, se iba acercando a un cerro algo grande que estaba a un costado de la carretera. Al ser de noche y prácticamente estar en medio de la nada, no había luces de casas o luces de alumbrado público. Las únicas luces que habían eran las de su camión, o bien de otros coches que circulaban en sentido contrario. Mientras acercaba aquel cerro, dice que sorpresivamente, comenzó a ver dos luces de color azul que parecían brillar en la parte más alta de ese lugar. Lo raro era que esas luces no parecían ser luces como de fuego o de linternas. Para empezar, la luz que emanaban eran diferentes a la del fuego. Y sobre todo, él notó que esas luces iban descendiendo del cerro a una enorme velocidad. Mi tío había visto ese cerro varias veces durante el día y dice que este medía por lo menos un par de kilómetros hacia arriba. Entonces no entendía cómo era posible que esas dos luces azules descendieran tan rápido puede ser personas. No había una explicación lógica. Mi tío manejó con mucha precaución, pero no perdió de vista esas dos luces, que bajaban a una enorme velocidad hasta que llegaron a la base del cerro donde pasaba justamente la carretera. Después que esas dos luces bajaron, mi tío dejó de ver esos destellos. Él pensó que solo era un tipo de ilusión óptica porque no se puede explicar qué era lo que había visto. Sin embargo, cuando estaba por llegar a donde él más o menos cree, esas luces bajaron y se apagaron. Las luces del camión iluminaron a dos personas, un hombre y una mujer que le hicieron la parada con señales. Si bien mi tío no tiene estrictamente que pararse en todos lados, en esta ocasión sintió que sí debía hacerlo. Cuando paró el camión dejó que estas dos personas subieran y al hacerlo vio algo muy raro en los pasajeros, empezando con su vestimenta, ya que los dos tenían una clase de capucha como un gorro que les cubría parte de la cara, dejando ver muy poco su rostro. El primero en subir fue la mujer, que apenas si le pudo ver la cara. Por lo poco que pudo ver, dice que él cree o siente que parecía no tener boca, pero sí unos ojos muy grandes, grandes negros, sin algún tipo de pupila. Lo único que podía destacar de ella y que sabía que era una mujer era porque le colgaba un gran trozo de cabello, cabello largo propio de una fémina. El segundo en subir fue el hombre, quien le dio unas monedas a mi tío para pagar el pasaje, pero cuando él las recibió prácticamente las soltó al momento, porque éstas estaban hirviendo de calientes. Las monedas se cayeron al piso y ahí se quedaron porque mi tío ni el pasajero se dignó en recogerlas. Al igual que la mujer, lo poco que vio mi tío de ese hombre fue que también parecía no tener boca y tenía ojos grandes. Ante la duda de quién podían ser esas personas, cerró la puerta y renudó su camino. Mi tío dice que lo último que vio de ellos es que se sentaron a la mitad del camión y dice que fue lo último de ellos porque esas dos personas nunca bajaron. Cuando llegó a la estación de Puebla, bajaron todos los pasajeros, pero esa pareja no bajó, o al menos no recuerda haber visto eso y eso que estuvo pendiente de ellos. Esto le pasó hace dos meses apenas y dice que a la fecha aún tiene duda de quiénes eran esas dos personas, si eran una clase de brujas o algo así. Incluso ha pensado que llegaron a ser extraterrestres, pues no logra entender siquiera o concebir cómo fue que ellos llegaron al camión y sobre todo, cómo fue que descendieron sin que él se diera cuenta. Por cuestiones de trabajo suelo viajar mucho entre estados. Vivo en la Ciudad de México, pero me veo obligado a tomar carretera de manera continua. Mi transporte siempre los hago por medio de autobuses, ya que no cuento con un auto propio. Lo que les comparto esta noche me sucedió hace unos años atrás en época de pandemia. Por cuestiones laborales hice un viaje de la Ciudad de México al estado de Querétaro. Mi salida se programó a las 9 de la noche en una línea muy conocida en México llamada ADO. De hecho esta línea es de primera clase y es bastante popular en la parte del sureste. Fue por eso que me extrañó lo ocurrido. En ese entonces no se permitía viajar con el cupo completo de pasajeros, de hecho era permitido uno por cada par de asientos viajando de esta manera solo la mitad de la capacidad total del autobús. Cuando subí lo hice con todas las medidas de seguridad del momento. Mascarilla, sanitización y gel antibacterial. Con estos protocolos me eché a bordar y me senté en mi asiento. Coloqué mis cosas y me preparé para el viaje. Casi al final recuerdo que una mujer fue la última en subir. Ella se trataba de una mujer mayor, una persona de la tercera edad que se sentó justo en el par de asientos junto al mío, pasando el angosto pasillo del camión. No le presté mucha atención ya que para mí fue como ver a cualquier pasajero del viaje. Y a decir verdad no tenía nada especial. Era una señora de la tercera edad con una mascarilla a punto de hacer el mismo viaje que yo. El autobús arrancó y ante la poca gente de ese viaje no se puso alguna película o algo así. Solo se apagaron las luces para después, o al menos en mi caso, tratar de dormir un poco. Con el movimiento tranquilo del autobús, poco a poco me fue arrollando hasta quedar dormido. Desconozco qué tiempo habré quedado dormido cuando abrí los ojos, y al ver por la ventana del autobús, ya todo estaba en completa oscuridad. Muy pero muy a lo lejos se veían pequeñas luces de casas o pueblos, pero era más que evidente que ya habíamos salido de la ciudad. La razón por la cual me desperté no fue porque el sueño se me fuera, sino fue porque empecé a escuchar el ruido de la mujer mayor tosiendo. Pero la forma de toser no era una normal, era una extremadamente agresiva, a tal grado que me empecé a asustar mucho debido a que quizás ella podría estar enferma. Traté de mantener la calma y de lejos solo estaba viéndola. La señora de repente se quitó el cubrebocas y empezó a toser más fuerte. De un momento a otro, ese ruido de tos se convirtió en una clase de vómito, pero sin arrojar nada. Solo era como si tuviera la intención de hacerlo. Cuando creí que no podía ser peor o más raro ese suceso, algo le pasó a esa mujer que me hizo llevarme las manos a la cara. Aquella mujer empezó a gritar, se llevó las manos a su pecho y empezó a decir que se estaba quemando, que algo le estaba quemando por dentro. Ante esos gritos, un pasajero se paró y fue con la señora que se retorcía en su asiento de dolor. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Rápido, avisen al chofer que una mujer está muy grave. Dijo aquel pasajero. Yo me quedé paralizado del miedo solo viendo que ella se enhorrible. El otro pasajero trató de ayudarla sujetando su pecho, pecho que ella decía le estaba quemando. Pero de un momento a otro, ella, la mujer mayor, se recostó en el par de asientos y como si estuviera hecha de madera o de algún material flamiable, se empezó a consumir. No sé cómo describirlo. No se quemó o le salieron llamas. Nada de eso. Solo se fue deshaciendo como una hoja de papel que al quemarse va dejando puras cenizas. Esa mujer mayor ante los ojos de varias personas que estaban presentes se quemó por dentro o sabrá Dios cómo, pero al paso de un par de minutos ella solo quedó hecho cenizas. Y solo fue ella porque su ropa y calzado estaban intactos. Solo ella se quemó. El autobús quedó con un olor a quemado que obligó al chofer a pararse en una gasolinera, pero para cuando el chofer se detuvo, la mujer ya solo era cenizas. No importó cuántos testigos la policía preguntó. Todos decíamos lo mismo. La señora se quemó hasta solo quedar cenizas. Según entiendo lo que vimos esa noche, fue algo conocido como combustión espontánea. Y aunque había oído de ella, jamás lo había visto. Y se los digo, es horrible presenciarlo. Buenas noches querida comunidad de cuentahistorias. Mi nombre es Elena Ramírez y quiero contarles una vivencia que me pasó cuando estudiaba en la universidad. Por aquellos años cuando era estudiante asistí a la universidad en la ciudad de Tehuacán en Puebla. Como todo estudiante, había ocasiones que solía salir tarde de la escuela. Ya sea porque me quedaba a terminar algunas prácticas en los laboratorios, me quedaba a estudiar en la biblioteca o simplemente a pasar algo de tiempo con mis amigos. Cuando me quedaba hasta altas horas de la noche, siempre tomaba una ruta de transporte que me llevaba a la casa. Esa ruta es muy exclusiva o más bien dicho, la gran mayoría de los que la usábamos éramos estudiantes. Así que ya pasado de las 6 o 7 de la noche al ya casi no haber estudiantes, los camiones regresaban prácticamente vacíos. Resulta que una noche me había quedado hasta tarde en la biblioteca porque necesitaba leer algunos libros que no tenía en casa. En esa ocasión salí de la escuela ya casi a las 8 u 8.30 de la noche, hora en la que la universidad prácticamente estaba vacía. Incluso los camiones tardaban en pasar porque no era habitual que encontraran pasaje. Por suerte mientras esperaba logré ver a uno de ellos el cual abordé y me di cuenta que salvo por mí, solo había dos personas más. Uno se trataba de otro estudiante y la otra persona era una señora, una anciana que estaba sentada al fondo del autobús. Yo me senté justo en medio del camión y también en medio de esas dos personas. El estudiante estaba justo detrás del chofer y la señora seguía hasta los asientos traseros. Sé que a las 8.30 o 9 de la noche no es tarde, pero aquí en mi ciudad dependiendo del lugar y la zona, a esa hora ya todo está cerrado y casi no hay gente en las calles, lo que hace que todo se vuelva algo aterrador. Más adelante el estudiante bajó siendo que me quedara únicamente con la mujer del fondo, a quien recuerdo vestir con un vestido negro y zapato del mismo tono. No recuerdo bien su cara, pero era como la de una anciana típica de 70 u 80 años. Quise relajarme y me coloqué mis audífonos para escuchar música, pero al estar a punto de hacerlo escuché como aquella mujer del fondo. Me empezó a llamar. Elena, Elena, Elena. La voz de esa mujer era más que clara así que sabía que no podía estar imaginándolo. Ella me estaba hablando, pero no quise voltear, no sin antes ponerme a recordar si era algún conocido o familiar que no reconocí antes. Sin embargo, por más memoria que hacía no la recordaba. Elena, Elena, Elena. Siguió repitiendo ella hasta el punto donde ya no me quedo de otra y tuve que voltear. Giré mi cabeza, pero al hacerlo, al dar la vuelta y ver a aquella mujer lo que vi me llenó de un enorme miedo, pues la mujer que estaba sentada ahí atrás no tenía ojos. Donde deberían estar ellos solo había un par de huecos negros como la noche. Al ver eso me paré rápido y empecé a gritar. Corrí hasta donde estaba el chofer y le dije que por favor hiciera algo, algo con la mujer del fondo. Ella no tiene ojos, le dije al chofer. Él paró el camión rápidamente y empezó a verme raro. Me dijo que me tranquilizara y que le dijera qué estaba pasando. Le dije que en el camión al fondo estaba una mujer que no tenía ojos. El chofer volteó hacia atrás pero ahí no había nadie. ¿De qué hablas muchacha? Solo tú eres la única que viene en el camión. No hay ninguna otra pasajera. Volteé hacia atrás y vi como esa mujer ya no estaba. Ella había desaparecido. Le contesto a mis padres cuando llegué a la casa. Ellos dicen que quizás me imaginé eso por el cansancio y por el sueño, pero para mí fue real y esa mujer en verdad estaba sentada al fondo del camión. Yo solía viajar casi siempre por las noches en autobús cuando iba a visitar a mis padres. Se me hacía más cómodo y rápido porque sabía que podía dormir un poco y así el viaje no sería tan pesado. Sin embargo, dejé de hacer esto debido a lo que viví una noche. Recuerdo que había tomado el autobús en la estación TAPO en la Ciudad de México e iba con dirección a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. En esa ocasión en especial, era el mes de mayo, un mes fuera de las fechas de vacaciones habituales, por lo cual el número de pasajeros que iba a bordo del autobús era muy reducido. Con el número de boleto marcado a bordo de la unidad y tomé mi asiento dándome cuenta casi al momento que esa noche por suerte viajaría solo. De hecho, vi muy pocos pasajeros que subieron y creo que era más que entendible por lo que expliqué antes sobre ser fechas de vacaciones. Siendo las nueve de la noche en punto, el autobús empezó a moverse y salió de la estación en dirección a mi destino. Por una hora estuve despierto viendo cómo salíamos de la ciudad y cómo las últimas luces de las casas se iban perdiendo a la lejanía. Después saqué una frazada y me puse cómodo para dormir algunas horas esperando despertar casi a punto de estar llegando. Por suerte no tardé mucho en quedar dormido gracias al arrullo del movimiento del bus. Supongo que dormí unas buenas horas hasta que sentí un poco de frío en las piernas, lo que me obligó a despertarme para taparme mejor con la frazada. Al abrir los ojos noté que el interior del autobús estaba completamente oscuro. Las luces del corredor estaban apagadas y solo se veían algunos pocos destellos de luz de luna que entraban por la ventana del bus. Fue gracias a ese destello que pude ver como los asientos que estaban al lado mío. Había dos niños muy chicos que estaban apoyados en sus rodillas en el asiento viendo por la ventana. Los niños por la estatura que tenían puedo decir que tendrían entre unos 6 y 7 años a lo mucho. Los dos niños veían muy tranquilamente por la ventana cómo pasaban los autos de un lado a otro. Bueno, eso creo, porque estábamos en una parte muy oscura del camino donde lo único que se podían ver eran los escasos autos que pasaban, pero no había una sola luminaria más. Los niños estaban muy atentos viendo por la ventana tanto que nulamente se movían. A mí se me hizo extraño ver a los niños ahí porque, según recordaba la hora de subir, yo no vi a ningún adulto que viniera acompañado de niños. Aunque bueno, quizás no presté la suficiente atención a cada pasajero y dejé pasar ese dato. Creyendo solo que se trataba de eso, de un par de niños viendo por la ventana, me tapé nuevamente y abrí los ojos para dormir. Justo hice eso cuando sentí como si alguien sujetara mis pies. Sentí como si un par de manos sujetara mi pantalón por debajo de mi asiento. Al abrir los ojos rápidamente eché un vistazo abajo y vi como había un par de manos pequeñas que estaban alrededor de mis pies jalando mi pantalón. En el momento que vi eso me paré y esas manos parecieron esconderse debajo del asiento. Rápidamente creí que eran los niños haciéndome una broma, porque ellos ya no estaban en el asiento de al lado. Prendí la luz de mi teléfono y me asomé debajo del asiento, pero no había nada. No había ni rastros de los niños. Enojado, más que asustado, regresé a mi asiento e intenté dormir nuevamente. Algo que por suerte logré hacer, pues esas manos y esos niños ya no me volvieron a molestar el resto del camino. Pasado las horas llegamos hasta nuestro destino, donde empezaron a descender cada uno de los pasajeros del bus. Pero antes de bajar le dije al chofer que nos trajo desde la Ciudad de México sobre el incidente de los niños, ya que no me parecía correcto que molestaran al resto de pasajeros. El chofer preguntó a qué me refería, a lo que yo le conté en mi situación. El chofer guardó silencio un momento y dijo que en ese viaje había un total de 11 personas únicamente, pero ninguno de ellos era niño. El viaje se hizo de puros adultos, así que era imposible que hubiera visto a un niño, mucho menos a dos. Ya no dije nada y mejor bajé del autobús, porque si esa noche no viajaron niños, entonces a quienes vi, y sobre todo, quienes me jalaron los pies. No tengo palabras exactas para describir esto porque incluso a mí me cuesta entenderlo. Mi padre decía que debemos trabajar lo suficiente para vivir bien, pero si trabajamos más de la cuenta, vivir en lo que nos va a faltar. Me llamo Rosario Cruz y vivo en un pueblo llamado Santa Jula en el estado de Puebla. Mi poblado es un lugar muy chico por tal motivo para ir a trabajar o ir a la escuela. La mayoría de las personas solemos ir a un pueblo que está a media hora del nuestro, que es mucho más grande para hacer nuestras actividades. Para transportarnos de mi pueblo a ese otro pueblo usamos el transporte público, en específico una línea de camiones locales llamada Flecha Dorada. En el tiempo en el que se remonta esta historia, yo era un estudiante que corzaba el bachillerato. El turno al cual acudí era el turno de la tarde, entrando a las 2 pm y saliendo a las 8 de la noche. Cuando salía tomaba el autobús y tras media hora de viaje me dejaba cerca de la casa. Una noche al salir de la escuela y siendo ya algo tarde, esperaba al bus a que pasara por la calle principal. De lejos vi como éste se acercaba para tomarlo y regresar a la casa. La unidad en cuestión a la que subí era la 33, que era manejado por el señor Ezequiel. Don Ezequiel era un hombre de unos 60 años, a quien conocía muy bien ya que el señor tenía más de 30 años manejando aquel autobús, el cual usaba todos los días. Si bien no le hablaba mucho, sí cruzábamos palabras con el señor, pero hasta ahí. Después de pagar mi pasaje me senté en la parte de atrás y dejé que todo avanzara. Esa noche todos aquellos que bajaban y subían eran caras conocidas, caras que podía reconocer fácilmente. El trayecto que duraba casi media hora nos llevaba por diferentes pueblos que pasábamos para llegar al mío que era el último de aquella ruta. El autobús estaba entrando a nuestro pueblo. Las luces de la calle iluminaban todo, siendo que esa noche fuera una más de las tantas que había pasado. Pero me equivoqué. Esta fue diferente a todas aquellas. Antes de llegar a nuestro destino y quizás a unos 200 metros de la base de camiones, el autobús se detuvo. Don Ezequiel se paró, se puso de pie justo a la mitad del pasillo a la altura de la entrada y después procedió a desplomarse al piso. La caída del hombre fue tan aparatosa que todos los pasajeros corrimos rápido porque oímos un golpe seco. Un pasajero tomó a Don Ezequiel y le dio la vuelta para ponerlo boca arriba. Pero cuando Don Ezequiel estuvo en esa posición, vimos algo horrible. El hombre tenía todo el cuerpo morado, hinchado. De sus ojos salió un líquido amarillento además que desprendió un olor como a podrido, uno bastante nauseabundo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurre? Dijo una señora. El pronóstico era atinado y bastante simple. Don Ezequiel estaba muerto. Enseguida se corrió a pedir ayuda pues algo muy grave había ocurrido dentro del autobús. Todos los pasajeros nos quedamos ahí para dar testimonio de lo que había pasado en caso que fuera necesario deslindar responsabilidades. A los minutos llegó una patrulla y un par de paramédicos del pueblo. Ellos atendieron a Don Ezequiel, quien sí, en efecto estaba muerto. Sin embargo, lo que dijo uno de los médicos nos dejó sorprendidos a todos. El hombre presenta un grado de descomposición de por lo menos cinco o seis horas. Si entiendo bien. Ustedes dicen que él manejó hasta el pueblo. Luego se paró y se desmayó para fallecer al instante. Eso al menos de manera médica no tiene mucho sentido. Nadie puede descomponerse tan rápido. Es anatómicamente imposible. La policía preguntó a los testigos lo ocurrido y contamos lo mismo que les conté a ustedes. El hombre estaba bien, pero de repente se puso de pie y se desmayó quedando en ese horrible estado. El cuerpo de Don Ezequiel se veló y se le dio la respectiva despedida. Pero la duda de lo ocurrido perduró por mucho tiempo hasta que alguien hizo un comentario que llegó hasta mis oídos. Lo que se empezó a rumorar fue que Don Ezequiel había fallecido muchas horas antes, pero él quiso terminar de trabajar su última jornada. Llámenlo fuerza de voluntad, alma errante, amor al trabajo o penitencia. Pero si eso es cierto, quiere decir que cuando subí al camión Don Ezequiel ya estaba muerto, pero simplemente no me había dado cuenta. Y no fue hasta aquel término de hacer todo su recorrido que por fin pudo descansar. Buenas noches Memo, me llamo Patricio Negrera y soy chofer de autobús desde hace más de 15 años. En todo ese tiempo he visto muchas cosas, pero en esta ocasión quiero contarte una de mis varias experiencias. Espero les guste, o más bien, espero les aterre. Esa noche tenía una ruta desde la Ciudad de México hacia Veracruz. No recuerdo del todo bien, pero si no me equivoco, era el mes de junio del año 2018. Por aquella carretera había conducido innumerables veces, pero algo en el aire esa noche se sentía diferente. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban y la carretera estaba sorprendentemente vacía, algo poco usual porque es una vía bastante transitada. Era cerca de la medianoche cuando de repente un estruendo estremeció el aire. Era algo muy parecido al ruido de un trueno, pero al mirar hacia arriba, el cielo estaba despejado. No había una sola nube. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que debía estar imaginando cosas. Continué conduciendo manteniendo los ojos en la carretera, pero como a los cinco minutos después, el mismo ruido resonó de nuevo. En esta ocasión un poco más fuerte y más prolongado, como si se avecinara una tormenta. Incluso creí que el ruido habría despertado algún pasajero, pero creo que no porque todos estaban en calma. Esta vez levanté la vista rápidamente y ahí estaba, unas luces muy brillantes destellando en el cielo. Al principio pensé que debía ser algún avión, pero algo no cuadraba porque las luces permanecían inmóviles, inertes, no se movían para nada. Aquello me sorprendió mucho, así que me concentré en ellas un momento y me di cuenta de que no. No era una sola luz, sino varias. Era una cadena de luces que por alguna razón formaban un cilindro metálico que colgaba en el aire. Las luces que en un principio eran de color verde pasaron a ser una combinación de luces que iba de verde a azul, amarillo y luego rojo, en un patrón bastante hipnotizante. Volví la mirada al camino, temeroso de causar un accidente, pero no podía evitar seguir mirando aquellas luces en el cielo. ¿Qué era eso? ¿Es acaso un avión militar o es una ilusión? Las preguntas me asaltaban por todas partes, pero no tenía respuesta. Los minutos pasaban y mis nervios se acrecentaban. A eso debemos sumarle que seguía escuchando aquel estruendo muy a lo lejos. Los minutos pasaron y finalmente al escuchar el último de aquellos estruendos, el último de aquellos rayos, levanté la vista y el objeto había desaparecido. Ese cilindro que estaba a plena vista había desaparecido sin dejar rastro alguno. El cielo estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Un frío recorrió mi espalda y apreté con fuerza el volante. No sabía qué era lo que había visto, pero una cosa era segura. Eso no era nada de este mundo. Conduje el resto del trayecto en un silencio incómodo, mirando constantemente por el espejo retrovisor y el cielo nocturno, esperando y temiendo que aquellas luces regresaran. Pero no lo hizo. Llegué a ver a Cruz con la sensación de que aquella noche, algo o alguien me había estado observando desde el cielo. Desde entonces cada vez que tomo esa ruta de noche, no puedo evitar ver al cielo, esperando ver de nuevo aquellas luces que una vez iluminaron mi camino y llenaron mi corazón de miedo. Pero la fecha jamás las he vuelto a ver, y ojalá nunca suceda. ¿Qué pasó esa maldita noche? Eso no lo sé y muy en el fondo no quisiera saberlo nunca. Me llamo Julián Ortega y trabajo como chofer de autobuses rurales en el estado de Sonora, México. Esto que les cuento pasó en el año 2014, mientras hacían mi recorrido habitual en aquella zona. En esa ocasión eran cerca de las 6 de la tarde cuando salí del pueblo de San Juan de Ulua con dirección al Cortizal. Entre ambos pueblos había un recorrido de casi dos horas, que era la ruta que todos los días realizábamos en el transporte público, llevando y trayendo personas de los diferentes poblados. Esta parte del estado de Sonora es bastante árida, solitaria, y hay muy pocos asentamientos urbanos. Al día la ruta para la que trabajo solo hace cuatro recorridos, divididos en franjas de tres horas entre cada salida. Así que si un pasajero no toma el autobús a tiempo, tiene que esperar tres horas para tomar el siguiente autobús. Esto no se hace porque lo queramos de esa manera, sino porque al no ver mucho pasaje es innecesario tener salidas continuas, si es que todas van a estar vacías. Mientras manejaba, ya algo tarde la noche fue cayendo hasta casi llegar el ocaso. En el horizonte se veía como el sol se estaba ocultando y llegaba a la oscuridad de la noche. El camino que transitaba era de tierra, de racería como le decimos aquí. En gran parte de la carretera había bastantes hoyos, piedras y demás obstáculos que me obligaban a ser bastante precavido. Cuando la noche por fin cayó encima, encendí las luces, y al momento de hacerlo estas iluminaron algo peculiar justo al frente de la carretera. Atravesado a la mitad del camino estaba un automóvil particular. Pero este automóvil tenía algunas cosas extrañas, pues aparte de estar mal estacionado, tenía la puerta del conductor abierta, tenía las luces prendidas y algo de humo salía de su motor. No puedo asegurar nada, pero era como si ese automóvil hubiera sufrido un accidente. Paré el autobús un momento para ver qué estaba sucediendo, pero algunos pasajeros dijeron que no bajara porque eso parecía ser bastante peligroso. Así que para evitar problemas, mejor que nos fuéramos. Le hice caso a los pasajeros y arranqué el autobús hurcando aquel automóvil. Eché un vistazo dentro del automóvil, pero me di cuenta que este estaba vacío. No había nadie en el vehículo. De hecho, eché un vistazo a los alrededores, pero no había nadie cerca de aquel accidente. Era como si el conductor hubiera salido corriendo después de sufrir aquel percance. Consternados por lo que estábamos viendo, un mal presentimiento invadió el pecho de cada uno de los presentes. A la voz de un, ya vámonos, tomé el volante del camión y conduje un poco más rápido. El autobús se mecía de un lado a otro mientras pasábamos por las piedras y baches de la carretera. Sin embargo, eso no me preocupaba mucho, ya que lo que más me importaba era llegar lo antes posible al último pueblo. A los minutos de estar manejando por aquella desolada carretera, empecé a escuchar un grito. Al principio pensé que se trataba del viento o del ruido del propio camión, sin embargo, conforme iba avanzando ese ruido se volvía cada vez más fuerte, hasta el punto donde sí, lo que escuchaba era el grito muy fuerte de una persona. Cosa curiosa fue ver que justo en medio de aquel camino que transitaba, las luces del autobús iluminaron nuevamente a algo. Bueno, ahora era un alguien. Se trataba de un hombre que venía despavorido corriendo en dirección al camión gritando y pidiendo auxilio. La primera impresión que tuve de ese hombre fue de auténtico terror. El hombre tenía la frente llena de sangre, su ropa estaba rasgada, solo tenía un zapato y gritaba casi al borde del llanto. Este hombre me asustó mucho, así que quise esquivarlo, pero no pude, pues él se atravesó justo en medio del camino, haciendo que frenara de golpe. Él corrió enseguida a la puerta del autobús y me pidió que la abriera. Golpeaba a la vez que imploraba la puerta para que se abriera y lo dejara entrar. Deja que suba. Escuché que dijeron los pasajeros. Así lo hice. Abre la puerta y mi bien lo hice. Ese hombre, completamente bañado en sangre, me dijo que arrancara, que por favor no me detuviera. El tipo, aparte de verse mal físicamente, tenía una cara de horror difícil de describir. Un pasajero le preguntó qué diablo le había pasado. ¿Acaso le era el dueño del auto que estaba atrás mal estacionado? El hombre dijo que sí, que ese era su auto. ¿Qué te ocurre? Preguntaron varios pasajeros consternados por la situación que estábamos viviendo. El tipo tragó saliva y dijo que venía manejando cuando algo se le atravesó en el camino y lo impactó dejando a su auto inservible. ¿Qué atropellaste? Preguntaron. El hombre empezó a llorar y dijo que no estaba seguro. Solo alcanzó a ver un hombre muy alto con alas como las de un murciélago que estaba parado enfrente de su auto. Aquel hombre de las alas intentó atacarlo pero él salió corriendo del auto tratando de escapar de aquella cosa. De seguro tu auto cayó en un bache y te golpeaste la cabeza ya que estás alucinando todo eso. Mencionó un pasajero. Apenas había terminado de decir eso cuando el hombre accidentado apuntó su dedo hacia una planicia en la carretera. La luz de esa noche dejó ver la silueta de un hombre, uno sumamente alto que estaba ahí parado. Es él. Dijo. Es aquello que se estrelló contra mi auto. Todos lo vimos. Todos fuimos testigos que ahí había alguien parado. No sabemos si esa cosa nos estaba viendo pero yo creo que sí. Ya que poco después ese hombre alto salió volando hacia el cielo. No sé si fue por la lejanía pero yo no vi que tuviera alas. Sin embargo sí vi que ese hombre voló. Voló hacia el cielo nocturno de aquella carretera. ¿Qué pasó después de esa noche? Renuncié. Nunca supe qué fue lo que vimos esa noche. No sé quién o qué era ese hombre con alas pero lo que sea que haya sido sé que no era alguien bueno. De eso sí estoy seguro. Trabajo como chofer de autobús colectivo en la provincia de Santa Fe en Argentina. Esta provincia es principalmente agrícola así que muchos de sus poblados son rurales y el principal medio de transporte es el uso del colectivo. La ruta en la que yo me desempeñaba abarcaba varios poblados de tamaño bastante pequeño. Los principales pasajeros que subieran estudiantes, obreros y amas de casa que iban de pueblo a pueblo haciendo su despensa. Esta ruta solía empezar sus labores a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Oran que pocos querían tener el último recorrido ya que era muy tarde y preferían estar descansando. Sin embargo, esta última salida tenía que hacerse sí o sí ya que era la orden de la administración. Una noche de esas curiosas a mí me tocó hacer este último recorrido precisamente. Eran las 9.20 de la noche mientras circulaba por los campos vacíos en dirección a los últimos pueblos subiendo y bajando pasaje. En ese viaje recuerdo que el colectivo no tenía muchos pasajeros. Sería un puñado de no más de 5 o 6 únicamente. La noche pintaba muy tranquila mientras las luces del autobús iluminaban la parada que estaba a orilla de un pequeño poblado. Mientras me acercaba pude ver cómo en ese lugar se encontraba un estudiante esperando al colectivo. Era curioso porque mientras más me acercaba me di cuenta que ese joven estudiante parecía estar platicando con alguien. Él se hallaba sentado en la banca de espera. Sin embargo, su boca se movía y hacía de manes como si le explicara algo a alguien. Pero en esa parada de autobuses él estaba completamente solo. De hecho, esa parada estaba a la orilla del pueblo lejos de alguna casa. Cuando el estudiante vio el colectivo se puso de pie e hizo señales para que me detuviera. Yo paré el colectivo justo en aquella estación y abrí la puerta para que él subiera. Lo extraño fue que ese joven no subió de inmediato. Él esperó cerca de 10 o 15 segundos parado justo en la entrada del colectivo. No estoy del todo seguro, pero era como si él estuviera esperando a que alguien más subiera delante de él. Menciono esto porque el joven estaba viendo cuidadosamente los escalones del bus. Era como si estuviera al pendiente de que quien subía no se fuera a caer. Poco después el joven subió y pagó su pasaje. Él caminó lentamente hasta la mitad del colectivo y se sentó en el asiento que está cerca del pasillo. Por el espejo retrovisor no le quité la mirada a ese joven porque su comportamiento se me hizo poco usual. No puedo decir si estaba bien o si estaba tomado o drogado, aunque en ningún momento me llegó un olor de alguna de estas sustancias. Con calma manejé el resto de la ruta viendo cómo pasajeros bajaban y otros subían, aunque los que abordaban ya eran muy pocos, pues a lo lejos ya se veía la última estación del trayecto. Estábamos a 20 minutos antes de ingresar a aquel poblado, cuando el joven que subió antes se puso de pie y caminó hasta donde yo estaba. Con cara de susto y con una voz algo quebrada, me preguntó dónde fue que bajó la señora de vestido negro. Con la cara extrañada le pregunté a qué se refería pues yo no recordaba haber bajado a una mujer vestida así. El joven insistió diciendo que si no recordaba dónde era que bajó aquella señora que subió con él, esa misma que se hacía llamar Marta y que vestía con un vestido negro y tenía 66 años. Me le quedé viendo el joven y le reafirmé que yo no recordaba haber bajado a nadie con esas características, al menos no recientemente. Él dijo que eso era imposible pues había subido justo hace tres estaciones atrás, así que yo tuve que haberla visto. Le responde el joven que en esa estación solo lo vi subir a él, no recordaba haber visto que alguien más estuviera. Lo único que recordaba era que él estaba actuando bastante raro. Le mencioné que lo vi hablando con alguien pero a su alrededor no había nadie más. El joven insistió en que no subió solo, subió en compañía de aquella señora quien le pidió de favor le dijera dónde bajar, pues iba a ver a su familiar y no conocía la región. Sin embargo él se quedó dormido y al despertar la señora que se había sentado a su lado, ya no estaba. Cuando él me contó esto sentí un frío en toda la espalda, un frío gélido y horrible. Por el colectivo y vi al joven directamente a los ojos, le dije que no se fuera a asustar. Pero creo que esa noche él había estado hablando con un fantasma, pues esa mujer nunca existió. Buenas noches comunidad, mi nombre es Sebastián y quiero compartir esto que me pasó hace ya muchos años atrás. Recuerdo que esa era una noche cerrada y sin luna cuando guardé el autobús rumbo a Zacatecas. Venía desde la Ciudad de México y el trayecto prometía ser largo, especialmente con el cansancio acumulado de un día agotador. El autobús avanzaba a buena velocidad por la autopista y a medida que nos adentrábamos más a la oscuridad del paisaje desaparecía tras la densa negrura que envolvió el camino. Los pocos pasajeros que quedábamos a bordo dormían o miraban sus teléfonos. Yo por mi parte luchaba contra el sueño. Había elegido un asiento junto a la ventana, cubierta por una pesada cortina que mantenía la luz de los letreros y los faros poco visibles para que no me fueran a lastimar la vista. Apenas había podido considerar el sueño cuando un sonido sordo me hizo saltar de mi asiento. Ese ruido parecía venir de la ventana. Era extraño porque parecía como si alguien tocara el cristal de la misma. Aquello era un golpe lento y constante, como si alguien estuviera llamando mi atención pero que lo hacía desde afuera. Abrí los ojos y me quedé quieto por un momento dudando si lo que había oído era real. Tal vez era el autobús golpeando un bache o alguna rama perdida de un árbol pensé, pero el sonido se repitió y ahora más fuerte que antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras apartaba lentamente la cortina para ver qué provocaba ese ruido. El frío del vidrio me atravesó la piel antes de que pudiera ver qué había detrás. Fue en ese entonces que la vi. Del otro lado del vidrio estaba el rostro de una anciana que estaba pegándole al cristal. El rostro que veía tenía la piel seca y bastante arrugada, pero lo más perturbador eran sus ojos. No tenía. Solo eran vacías y oscuras cuencas que parecían absorber la luz del autobús. De pronto vi como uno de sus dedos huesudos golpeaba el cristal con insistencia, como si quisiera que la dejaran entrar. Un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera reprimirlo. Rápidamente me parté de la ventana tirando la cortina de vuelta con tanta fuerza que casi la arrancó de su riel. Los demás pasajeros se sobresaltaron. Algunos se despertaron con mis gritos, pero ninguno se acercó a preguntar qué estaba pasando. Nadie parecía haber visto nada de lo que yo vi. Intenté calmarme, respirar profundo. No puede ser real. Me repetía. Estamos en movimiento. No hay forma de que alguien esté allá afuera pegando a la ventana a esta velocidad. Me abracé a esas palabras, pero el pánico no cedía. El resto del viaje fue un torbellino de pensamientos y miradas furtivas hacia la ventana, pero no tenía el valor de atreverme a voltear a mirar nuevamente detrás de la cortina. Durante todo el trayecto no pude cerrar los ojos ni por un solo segundo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el autobús llegó a Zacatecas. Bajé casi tropezando y ansioso por alejarme de esa ventanilla, pero mientras me alejaba del autobús alguien me tocó el hombro. Me giré y me encontré con otro pasajero. Este era un hombre de mediana edad que con la mirada inquieta me preguntó. ¿Tú también la viste, verdad? Me dijo en voz baja, casi susurrando. ¿Viste a esa mujer? Me quedé helado. La sentí sin saber qué decir y en ese momento supe que lo que había visto no era solo una alucinación mía. Ese rostro sin ojos y esos golpes en la ventana eran reales. De alguna manera, alguien había estado tocando la ventana desde afuera. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.